La sugerencia de Daniel Lamas y Charles Gautier para esta semana es el clásico zapato nude en cuero opaco, cuero vacuno con un escote y una puntera que lo hacen por demás clásico un zapato estileto, no tiene plataforma y que tiene un taco de 12 centímetros zapato ideal para guardarropas, va absolutamente con todos los conjuntos Vamos con la tercera opción para esta noche de egresos Acá tenemos cuanta elegancia en este vestido de corte camiseta, el escote es espectacular es bastante profundo pero fíjense que tiene un velado que se ve la piel a un 50% también estamos hablando de rosa pálido en este caso combinado con un suave vainilla en un corte a la cintura que marca perfectamente el talle para destacar esta falda larga al piso que tiene 6 metros de tela es de un tafetán, porque vamos a decir que la tela de género de este vestido es un tafetán que sea natural Vieron que la tendencia en los vestidos es de fiesta, es llevar bolsillos bueno, este es un vestido de tendencia acá lo demuestra Evelyn tú puedes llevar simplemente el celular es para estar más cómoda, para marcar un poco de hombros y de piel ya que la piel este año es de tendencia la piel saludable, se ve perfecta en este vestido se tiene la espalda bastante profunda pero que permite el uso de cortiño sesiones egresadas porque puede ser el vestido de tus sueños acá estamos hablando de elegancia sin mostrar demasiado acá estamos haciendo simplemente dando los tips de sugerencia ahora sí, vamos a hacer el último cambio soy María Belén Alamburu, soy estilosa hola, soy Mora Furtado y soy estilosa bueno, mi nombre es Fabián Araujo y soy estilosa ahora sí, venimos con el cuarto y último cambio de esta sugerencia para egresadas y aquí está el impaltable negro que muchas dicen, no, yo quiero seguro yo quiero un vestido negro bueno, acá tenemos un vestido de tendencia que en realidad son dos piezas porque hablamos de una pechera de encaje totalmente bordada a mano que tiene la particularidad que en la espalda tiene un escote armado por dos breteles totalmente bordados en flecos de canutillos que tiene mucho movimiento y terminamos este conjunto con una espalda que tiene un drapeado en la cadera alta y en la cadera, un recogido al costado en un tapetán negro les dije en algún momento es para la que quiere algo seguro dice yo, mira, yo prefiero un color clásico entonces en este caso hablamos del impaltable negro que en todos los guardarropas viene muy bien tiene la particularidad o el detalle de que a la pechera después te la podés poner con un short, con un pantalón con otra falda, con una falda corta y estar espléndida para ir a otra les recuerdo que tenemos un punto de venta en el centro que es 9 de julio 53, local 3 ahí van a encontrar esta colección y muchos más vestidos para que vos puedas estar radiante la noche de tu egreso nosotros ahora nos vamos a una pequeña pausa pero te sugiero que no te muevas de ahí porque tenemos mucho más para mostrar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!